porque este William se las va a acabar, por eso usted fue modesto bravo anda conmigo, usted mucho lo molesta William, no, dice que es el de ayer estoy pescando a usted le acaba el pescado entonces venga mi vida para cambio, allá le está tirando miradas de desprecio como mero Simpson mucho calor por estar muy juntos, o sea que se siente caliente la par de uno no es nada el burrito de don Alfredo si eso es cierto Santos, aquí nos visitó un amigo que vino a pescar hasta con señuelos y con flotadores y no le dio bola, pero es que ese fue el peor día de pesca que hemos tenido nosotros quizás apenas se sacó lo suficiente para comer quiero ver quien escribió, Erling Colindres, saludito viejito ese día no caía nada, pero es que había como un pequeño temporal, estaba lloviendo todavía no sería malo quizás hacer unas fritas, fíjese Javier, solo para hacer una fritanga ya tenemos rato que no lo hacemos, pero pues la idea es llevarlas para la casa viejo hay unas alas blancas asadas comimos nosotros para el almuerzo mira mira ah dice este lancheta que vieron el vídeo de la guerra de quequevaca y con el esposo y no paraban de reír pero es que yo creo que esta guerra quedó corta en comparación a las que ya han sucedido en el canal una vez hubo una que estaba bien fresca, había llovido y todo y estaba bien fresca y si eso hasta en los dientes andaban caquevaca Sato Flores dice, esa pesca es buena, me encanta esa pesca, se lo digo por acá, solo con caña se permite y dice, ese diablo esta gordo mi vida, mi vida pucha que me la vaya a ir Pachino hasta se acuesto mire, mire, mire venga a ver, donde es tu donde es tu donde es tu venga, que diazque quieren ver una fritanga de pescado, dicen quieren hacer una fritanga antes de irnos no creo si, es que yo he quedado bien servido Pachino, la vamos a poner de portada creo que, se puede acercar por aquí y me queda contraluz ahí estamos Pachino suerte que no fue una competencia de quien pescaba más se habría ido muy reñido ese bolado como de esto porque no ha conseguido una varita william voy a clavar el anzuelo en la pata un pluto de la villa y se divierte en saludos de maryland así es este lancheta santo flores dice san luis el otro día el tabo se comunicó conmigo quiere quiere venir para acá dice a vagar o qué viejo sinceramente yo no tengo mucha comunicación con él desde que se fue jeffrey cardosa dice una fritanga de pescado dice y de alas blancas así las hacía yo en santa rosa río lempa dice entonces nueve años habla de santa rosa voy a meter que cambiar de desodorante porque dos horas antes ya no me aguanta a mí como ando pestando ahorita y pues no han pasado ni 12 horas que lo use es que mucho suda un hombre yo andaba a él se le cayó muchas cosas para chile parece que venga modesto para que le dé suerte ya lo vamos a comprar un ventilador para que lo ande hay a los vídeos de los cangrejos en el guay este no lo he subido todavía sí o sea no hice en directo este ese día ya a la hora del almuerzo salimos un poco tarde y nos estábamos nos estábamos muriendo de hambre ahí si éramos muertos de hambre mire para los que les caemos mal sí para más jodermos de estos trotando fue dos veces a la tienda fue puchiga de santos flores qué bueno viejito sí hombre qué bueno bueno él sabrá verdad miren la cara de orgullo que tiene modesto y al fondo no si él está ya contento que yo estoy agarrando desde ayer dije que ando aquí el bicho ya que estoy transmitiendo saben tengo un déficit de reproducciones en youtube así que quizás voy a voy a hacer una pequeña transmisión en youtube amigos así que nos guachamos por allá me gusta transmitir por facebook y toda la cosa pero también tengo que transmitir miren miren desde ayer ahí está todo el pescado que ha agarrado william y modesto miren desde ayer desde ayer y ese diablo pachino nada así la misma está sembrando pachino johnny hércules saluditos puya pachino y esa gran mojarrota este pachino recio es que parece la misma pachino del mismo tamaño tienes esta grandecita joel escobar saludos hasta carolina no si es carolina del norte no este es el embalse johnny hércules cuyo por poquito y se me rompe el choro ya sólo soy yo estaba gozada tantas veces que lo he trabajo en el cerco cada pinchazo que se le ve es una vez que queda trabado en el cerco en el cerco, en el alambre hoy si lo regó hoy no lo vamos a menear de mismo puesto mire hoy si pellizco miércoles hoy si va a caer de cabeza y ahí venía el pescado voy a poner los zapatos aquí en Nueva Concepción Johnny Hércules en el cantón los chilamates lo que pasa es que a los chilamates nadie venía porque tenía una fama malísima digamos de que ocurrieron cosas muy pero muy malas en los chilamates muy muy malas incluso los nueveños no entraban a los chilamates porque era una zona considerada súper súper peligrosa al igual que la gente no entraba a la colonia La Cruz donde yo paso grabando cada dos días pues se consideraba una zona de alto riesgo y pues la gente ahí no iba pero hoy si hoy si se puede a ver que hoy si ya voy a agarrar ahí está ay no es que él necesitaba una lombriz con plumas esas son especiales Manuel Rivas dice cuando irán al puente Cuscatlán fue Puchica viejo nos queda bien lejos ese volado cuando yo voy por allá normalmente le aviso a mi hermano para que hable con el suegro para que nos tenga vagres por allá una hielerada de vagres pero una hielerada de vagres me anda costando como 50 dólares algo así yo le calculo que una hielerada anda entre los 50 y 60 dólares la última vez ese pío pagó pagó unos vagres creo yo unos unos cacaricos y también me dieron unos vagres don Carlos dice Pachino saludos dice como le brillan los ojitos hasta cucharitas eso mire Mario Orellana saluditos no no es en el barcaje esto es en San Chico le brillan los ojitos no hombre la presa de aquí queda queda como a dos horas como a dos horas queda la presa más o menos eso queda allá en el municipio de como se llama allá en Potonico Potonico se llama Don Nico Don Nico ya murió Joel Escobar gracias por las estrellas viejito dale Mario Orellana dele que está bonita la anzuleada solamente que nosotros usamos la canoa para venir acá aunque por lo que hemos estado viendo ya se puede en cualquier lado y no es necesario venir hasta acá nosotros lo hacemos porque nos gusta la privacidad ustedes creen que modesto sin camisa y estuviéramos rodeado de gente creen que me llamaría la atención ya aquí podemos pescar tranquilamente mira el arbolito de navidad que sacó de apachito si si Johnny Hércules Hércules pertenece a la nueva que diablo ese y me lo perdí por estar hablando miren ve que hijuepuchica William este es un guapote de un calor ese guapote está chulo mira está la portada pero no me voy a levantar porque me queda contraluz hay el trabajo vaya William creo que va a tener que subirse usted porque para que quede de portada gracias gracias Joel Escobar Alexandra Asunción saluditos si es de nueva Concepción mire este guapote este guapote está chulo miren que chulo es un guapote de una cuarta amigos es que siempre cuando viene Modesto yo me emociono si queda aquí en el cantón Los Chilamates queda en el cantón Los Chilamates pero en la zona de San Chico que si que pasa con Modesto y la pesca dice es que han visto ustedes un anuncio o un comercial digamos de que la pesca se trata de actitud han visto que está un montón de gente en un muelle pescando en el océano y pues que nadie agarra nada ahí llega un chero todo raro bailando moviendo las nápiras y todo bailando y tira el anzuelo y en cuestión de segundos saca un pescado enorme y se va entonces cuando todos miran de que él llegó contento a pescar y rapidito pescó pues todos empezaron a bailar también pues a veces uno cuando se amarga pues no sé casualidad quizás verdad pero pues no le va bien en lo que uno está haciendo es cuestión de relajarse divertirse miren William pues miren en el pecho le caen ¿vieron eso? en el pecho le caen si ese video está chistoso es cuestión de actitud y mientras más saca más se enoja Modesto Modesto siempre es el más contento en las pescas oiga y por qué anda tan insolente y por qué no se baña anda ropa para cambiarse pero si se va a bañar no va a tirar aquí donde están tirando el anzuelo miren esa pesca de bicho eso que tiene William ahí la pesca si yo creo que no solamente se aplica la pesca bicho esas malas vibras pues al final creo que se aplica en todo para los que no lo saben el mal humor es contagioso si sabían eso ¿verdad? Jeffrey Cardosa y Modesto ¿cuántas ha sacado? dice ahorita ninguna creo si por eso les digo el mal humor es contagioso si usted se levanta de malas e interactúa con alguien en el camino a su trabajo a la escuela o en su casa pues su mal humor lo va a hacer tener un roce con esa persona y pues también se va a poner de mal humor otra persona ese volado si es si Johnny Hércules si toda nuestra frontera norte colinda con Honduras es que hay que bailar miren el ojo el otro ya trabado hijo pues yo no lo voy a grabar arriba en el cucurrucho en el trabón este de la pasada ahí va el otro ya trabado ¡Gracias!